La Universidad de Cundinamarca, dando cumplimiento a su calendario electoral para elecciones de representante principal y suplente de los estudiantes ante el Consejo Académico, el 13 de noviembre de 2019, dio inicio al proceso en sus extensiones Soacha, Facatativá, Chía, Zipaquirá y sus seccionales Girardot, Ubaté y la sede en Pusagasugá. Esperamos que esta jornada se surta sin ningún inconveniente, de igual manera la Secretaría General estará atenta a resolver cualquier inquietud y declaro oficialmente abierta instaladas las elecciones para elección de representantes de estudiantes al Consejo Académico. No olvide que puede acercarse en las sedes, seccionales o extensiones a las mesas de votación hoy hasta las 9 de la noche. Vigilado Mineducación.